y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy probamos retro game boy ya os lo advertí en uno si os avisé os avisé pues ha llegado el día este es un vídeo primer vídeo en el cual pues como estáis viendo no estoy capturando simplemente la pantalla de juego sino que estoy capturando todo todo el marco del monitor y porque voy a hacer un ponerlo muy entre comillas tutorial acerca de uno de los juegos más importantes de la historia de game boy y probablemente de la historia de los de los videojuegos uno de estos que marca un antes y un después el juego es pokémon pokémon da igual pokémon rojo pokémon azul que fue aquí en españa o pokémon no pokémon azul fue en eeuu pokémon verde fue aquí en españa en europa fue pokémon verde y luego después salió el último de la primera generación que fue pokémon amarillo que podías llevar a pikachu detrás pokémon porque es uno de los juegos más importantes pues porque se creó una fiebre que hasta día de hoy 30 del 9 de 2007 que podéis ver aquí abajo sigue en funcionamiento entonces es un juego este es un juego en cual no quiero enseñar mucho del juego porque no me importaría una vez que termine los final fantasy me ponga a hacer otros jrpg por qué no hacer pokémon es por qué no es así de simple y así de claro por qué no es una opción es una opción sé que no es el juego más popular del mundo la gente se cree que no es un gran juego de rol y es mentira es un juegazo es un juegazo lo que pasa es que si no llevas personajes no salvas al mundo y capturas bichitos súper monos pero pero no 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 o sea no nos engañemos pokémon es un juegazo como la copa de un pino y yo era una de las personas que cuando llegó la pokémon ya ya por finales de los 90 yo estaba totalmente en contra de pokémon estaba totalmente en contra de pokémon no por pokémon en sí sino 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 porque justo antes de la fiebre de pokémon aquí en españa sufrimos otra fiebre y fue probablemente el único producto de ocio electrónico el cual yo he rechazado de plano quizás por las circunstancias quizás no sé exactamente bueno sí sé exactamente por qué pero bueno cosas que pasan y fueron los tamagotchi o sea no lo soportaba ver a mis amigos a mis amigas podéis pensar no era cosa de chicas no 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 mis amigas y mis amigos todos con él con el huevo este colgado al cuello o en el bolsillo y cada cinco minutos la sacaban porque tienen que limpiarle el culo al pollito quedar con un amigo ir a su casa y no mirarme a los ojos porque estaba con él con el tamagotchi para arriba y para abajo como ahora con los móviles que estamos pendientes del móvil las 24 horas del día y pasamos completamente del fue era así esa era una locura de repente oye y dónde está fulanito de tal cuando quedábamos todos para ir al cine oye dónde está fulanito de tal pues no va a venir porque nada porque está debajo que lo ha pasado está mal o le pasa algo no es que se le ha vuelto tamagotchi ya terminé terminé de tamagotchi hasta arriba y cuando luego resulta que no era un sino que eran 150 pues aquello fue el acabose pero puedo decir que cuando cuando mi hermano mi hermano se lo recogió mi hermano pequeño ahorrando ahorrando centros pues tendría diez años o así mi hermano y ahorrando céntimo a cintiva decir céntimo céntimo mentira peseta peseta que ya fue en peseta yo estaba totalmente en contra no le quise ayudar al principio a que se recogiera el juego porque no le iba a ayudar económicamente me pidió que le ayudara y no lo quise y dije mira se acabó al montatelo tú y el chaval que iba a comprar el pan que sobraban cinco duros cinco duros que se guardaba que se iba a comprar tucherías con los amigos el chaval se compraba un chicle todo lo demás se lo guardaba ahorrando como un cabrón porque es un cabrón para estas cosas pero ahorrando y echándole muchísimos huevos el chaval el chaval se recogió se recogió su pokémon bueno la verdad es que la última pasta se la puse yo porque me dio lástima se tiró tres o cuatro meses económicamente a pan y agua desde lo que puede tener un niño de diez años en aquella época de lo que podía disfrutar económicamente un niño de diez años estuvo literalmente a pan y agua o sea no no ni un solo capricho creo que solamente se compró una revista pero porque era creo que era una nintendo acción una home consolas que venía así una especie de no guía pero pero todos los pokémons los movimientos cuando evolucionaban etcétera etcétera y la verdad es que ya me dio pena y le digo ahora que te falta para el juego tanto me falta tanto venga lo pongo yo ya con 10 y nos llevamos siete años mi hermano yo pues con 17 años así mi hermano mi hermano ya tenía más más independencia económica tenía más pasta y yo joder por lo que me cuesta un paquete de tabaco o dos paquetes de tabaco le recojo a mi hermano lo que le falta para el para el juego de marras y le ayudé a a recogerse el dinero cuando tuvo todo el dinero junto me encargó que fuera a comprarlo yo para que mis padres no se enteraran de que mi hermano se gastaba mucha pasta en videojuegos y tal y lo compré no había nadie en casa y me acuerdo perfectamente que era un sábado y aquello fue fue muy curioso porque porque lo compré y recuerdo que lo compré sábado por la tarde en unos grandes almacenes que hay aquí en el pueblo donde yo vivo en san pedro del pinatar y recuerdo que era el día siguiente era domingo y el siguiente era lunes y era festivo no sé qué festivo era pero era festivo y yo pensé para mí digo ostras digo no va a pasar ya lo compré lo traje y lo dejé en un cajón yo pasé porque hasta por la noche no venían ni mis padres ni mi hermano y pensé digo ostras digo no vaya a ser de que el juego tenga algún problema que los juegos esto tienen que dar muchos problemas que no sé qué que se glichean ya estaba por ahí el missing number este y los glitches estos por ahí dando vueltas digo no vaya a ser que el juego se glichea alguna historia de estas del juego este chungo o cualquier historia estas que están por ahí circulando que se leen por las revistas y tal recordad que no había internet en aquella época digo ostras vamos a tener un poquito de cuidado y digo voy a probarlo por si acaso pues nada lo saco de la funda digo más que nada para devolverlo el mismo día porque luego seguro que me ponen pegas en el centro comercial porque lo he tenido tres días ya los tres días lo quiero devolver por eso seguro que me van a querer decir que a las tres días claro cuando yo saliera del instituto es decir tendría que ser por la tarde digo me van a decir que naranjas de la china que lo he quemado en tres días y que lo quiero devolver porque no funciona es imposible a día de hoy sé que es imposible que un cartucho nuevo no no fuera a funcionar pero bueno toda suena lo probé pues nada cogí la game boy metí el cartucho lo arranqué no sé igual serían las cinco de la tarde no me moví no parpadee no pestañe hasta las hasta las nueve de la noche que vinieron que vinieron mis padres y mi hermano y en ese momento fui a moverme y estaba cerca de una ventana y en ese momento moví la espalda y me pegó un crujido y digo digo me he roto la espalda y es que no me moví pero es no moverme es no moverme enganchado completamente absorto por el juego porque no era lo que yo esperaba no era un juego de limpiarle el culo darle de comer a bichos pequeños no 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 era un señor juegazo de rol yo ya con una medalla de entrenador iba por la segunda ya tenía un equipo de seis un montón de pokemon capturados y tal fue un auténtico vicio y una gran sorpresa y un descubrimiento un zas en toda la boca este juego pero bueno vamos a dejarnos las historias de la abuela cebolleta porque esto es un tutorial y no mi vida ya sabéis que no me gusta no me gusta mezclar el retro con la nostalgia aunque en este caso pues la anécdota si quería contarla bueno aparte de poder disfrutar de este fondo tan precioso de nier automata y poder ver las cosas que estoy probando que tengo por aquí en él en el escritorio por cierto el cuphead es una preciosidad es una auténtica burrada poco chungo pero es una preciosidad vamos a la idea es no enseñar el juego no enseñar el juego sino aprender a manejar este este programa que hace que un juego como pokemon sea tengo una rejugabilidad infinita uno de los mayores problemas que tiene pokemon voy a dar por sentado que todo el mundo conoce pokemon y si no lo conoce pues el momento que yo haga alguna partida completa ya sea la primera segunda generación tercera pues iré explicando las las bases pero bueno en lo de capturar bichos con las bolas y tal si no conocéis el juego por lo menos conocéis el juego del móvil el pokemon go así que básicamente la base es la misma aunque el juego de móvil el juego de consola se le parece lo mismo una castaña pero bueno de capturar pokemon y coleccionando los ir avanzando conseguir medallas más o menos si va si va por el mismo por el mismo orden bueno una de las cosas que menos me gustan de pokemon es que siempre es igual es decir cada vez el juego la edición que más he jugado la que más conozco es la primera la edición roja edición edición verde y edición amarilla es si tanto en gameboy advance que tiene una especie de remake como esta de gameboy los he jugado bastante el problema es que siempre es igual y me explico que cuando empezamos el juego siempre es igual es decir nos dan a elegir tres pokemon bulbasur charmander o squirtle llegamos a la primera área de hierba nos pueden salir dos pokemon me parece solamente dos que es ratata y pidgey el volador entonces te vas haciendo un equipo y casi siempre lo mantienes hasta el final luego vas cambiando algún algún pokemon por otro conforme vas avanzando pues yo casi siempre empiezo con bulbasur de volador siempre tengo de pidgey luego cuando quiero algo eléctrico pilló un a pikachu que está en una de las primeras mazmorras del juego que es en el bosque de agua no me preocupo por los pokemon de agua para poder hacer para poder hacer surf no es bueno surf o nadar no me acuerdo que era para poder navegar con un pokemon siempre te regalan un lapras por lo tanto tampoco hay problema pikachu para utilizar destello bulbasur puedes utilizar corte para las distintas máquinas máquinas ocultas que hay en el en el juego y cuando tienes que utilizarla siempre tienes algún poco muy afilas casi siempre termino con los mismos 6 8 pokemon que son los que más o menos voy utilizando cómo podemos hacer que este juego sea mucho más interesante que cuando te lo acabes lo que es la historia principal con los pokemon que hayas capturado con lo que haya escogido sea mucho más interesante haciéndolo aleatorio los randomizer existen bastantes randomizers a ver así de memoria legend of celda el primero tiene randomizer bueno hay muchísimos más de los que yo voy a nombrar pero bueno el dar souls el primer dar souls tiene un de randomizer está creo que está todavía en desarrollo no lo tienen todavía pulido completamente pero tiene un randomizer había más que no me acuerdo creo que castelvania creo que también tenía otro randomizer hay varios bastantes juegos que lo que hacen es hacer aleatorios random de ahí viene la palabra random randomizar es hacer aleatorio alguna cosa del juego y es exactamente lo que vamos a hacer cómo funciona pokemon randomizer bueno muy sencillo descargamos el bueno aquí dentro del programa vais a ver enseguida cómo funciona como dónde está cuál es la página web oficial vale este es el este es el programa aquí http porque hacks punto damos da bomb este punto com barra randomizer de acuerdo está en inglés en la última versión de hecho desde hace algo más de un año la 1.7.2 funciona con primera segunda tercera cuarta y quinta generación es decir funciona hasta con blanco y negro 2 que parece el disco este de música antigua pero no es blanco 2 y negro 2 pokemon blanco sí exactamente pokemon blanco 2 y pokemon negro 2 vale con cualquier versión es decir lo bueno que tienes que hace aleatorio el juego sigue siendo el mismo las mazmorras siguen siendo los mismos pero podemos hacer aleatorio mil cosas mil cosas y cuando yo me ponga a hacer una partida a pokemon para el canal o cualquier cosa lo haré así lo haré con haciéndolo random así que lo que voy a hacer es explicar un poquito muy por encima cómo funcionan todos los movimientos y bueno todas todas las opciones que tenemos aquí más o menos las que yo normalmente suelo utilizar cuando hago una edición una edición random d de pokemon y simplemente lo arrancaré un momento con retro art y veréis simplemente haré los primeros pasos hasta que podamos elegir pokemon y veréis que los pokemon que aparecen son completamente diferentes que es la gran diferencia que tiene hacemos podemos hacer el juego mucho más interesante porque los pokemon que nos van a salir tanto de inicio como en la hierba van a ser completamente aleatorios bien empezamos lo primero de todo eligiendo que rom vamos a utilizar para cargar el para cargar el juego y nosotros transformaremos ese juego en otro o esa rom en otra rom exactamente igual perfectamente funcional perfectamente emulable y además en el mismo idioma como no tocamos los textos no hace falta generar textos nuevos ni nada por el estilo por lo tanto va a salir del mismo idioma es lo único que vamos a transformar son algunos parámetros dentro del juego más o menos dependiendo de lo que nosotros queramos bueno pues le damos aquí a esta opción que está más resaltada que es la de abrir rom pokemon edición roja le damos a abrir aleatoriamente nos va a salir siempre un un pokemon este por cierto es uno de mis preferidos es fácil de la primera generación lástima que en pokemon go no pudiéramos capturarlo aquí en europa pero bueno bien lo primero información de la rom pokemon red s s significa que es la versión española spanish pokemon red support completo tiene apoyo completo soporte completo bien las opciones generales tenemos la race mode y el no game breaking moves vale bueno a ver si tenéis cualquier duda yo aquí lo que voy a hacer parece un pequeño trabajo de traducción lo que si tenéis alguna duda con lo que es el cursor encima de acuerdo sin pinchar y sin nada simplemente con lo que es el curso encima y os va a salir un texto que os explica qué significa cada una de las cosas así que bueno pues todo este rollo va a estar un poco de más simplemente si tenéis un poquito de inglés básicamente race mode lo que hace es crear una un como lo explico dice dice selecciona esta esto para crear para habilitar ciertas cosas que son útiles para un speedrun si lo que queréis es hacer un speedrun esto es bastante interesante vale mucha gente pues en tweets y tal lo que hace es intentar hacer speedruns pero randomizer es decir con objetos randomizados o con personajes randomizados entonces juegas a un juego que conoces perfectamente pero que todo está de forma completa hay muchísimos de ley no celda por ejemplo hay muchísimos de estos vale y luego éste permite no permite hacer algunos movimientos que hacemos que para en la primera generación de juego dragon rey sonic boom sport y o hk o están baneados hay algunos hay algunos movimientos que están baneados por así decirlo y algunas cosas que podrían romper el juego para poder sacar clichés etcétera pero bueno vayámonos a esta parte de aquí abajo que es la que nos interesa de acuerdo pokémon las estadísticas base de los pokémon sin cambiar las podemos hacer aleatorias las podemos hacer es mezclar y las podemos hacer aleatorias bien qué significa eso cada pokémon tiene unas estadísticas base pues uno es más fuerte otro tiene los ataques especiales más fuertes o más débiles otro tiene más vitalidad al mismo nivel que otro pokémon otro tiene menos uno tiene más defensa otro tiene menos etcétera vale pues lo que podemos hacer es dejarlos la base de los pokémon sin cambiar las podemos las podemos barajar es decir si tiene por ejemplo no lo sé pues 10 9 8 7 y 6 pues a lo mejor es 6 7 8 9 y 10 vale las cambia de orden entonces si es vitalidad fuerza defensa no sé qué no sé cuántas tal y está del 10 al 6 pues a lo mejor te las pone del 6 al 10 es decir los mismos números pero cambiados si le das aleatorio te puede salir no sé supongo tendrá unos parámetros mínimos y máximos no creo que te vaya a poner 255 de fuerza un pokémon que acaba de empezar obviamente no tendría sentido ninguno y rompería al juego completamente aleatorio significa que seguramente entre un valor de 1 y 10 en un pokémon de nivel 1 entre un baremo de 1 y 10 pues te pone números aleatorios te puede salir todo unos te puede salir todo 10 o te puede salir pues todo 5 o un 3 un 7 un 9 un 4 de acuerdo eso con cada pokémon es decir las estadísticas serían completamente diferentes y eso normalmente no lo suelo tocar de acuerdo de realmente no toco demasiadas cosas desde en el randomizer vale luego las curvas de las curvas de experiencia estandarizadas de acuerdo cuando está seleccionado cada porque la experiencia vale cuando está seleccionado cada la experiencia la curva de experiencia de cada pokémon cambiará a una de las siguientes medio rápida si no es legendario y lenta si lo es de acuerdo eso es eso es una curva de experiencia estándar es decir hay pokémon que suben de experiencia mucho más rápido que otros es decir necesitamos menos puntos de experiencia para subir de nivel y luego cuando normalmente suelen ser pokémon evolucionados digamos que unos tienen rápido otros tienen medio otros tienen medio rápido otros tienen medio lento y otros tienen lento directamente entonces si pinchas aquí harás que tardes más en subir de nivel por lo menos en los primeros en las primeras generaciones de pokémon que prácticamente todo es a base de entrenadores los entrenadores no puedes volver a luchar contra ellos y pokémon salvajes significa farmear pokémon salvajes a punta pala así que no interesa y bueno seguir las evoluciones esto como las bases de estadísticas no las podemos tocar esto no está marcado y el update ah vale esto es para actualizar las bases de estadísticas hasta la generación 6 porque hay algunos pokémon que de generación en generación de los que van pasando de una generación a otra van cambiando sus estadísticas entonces aquí podríamos coger las estadísticas de la de la de la de la sexta generación y aplicárselas en este juego que sería de la primera bueno aquí viene una de las cosas más locas y a mí tampoco me gusta meterlas en estas dos partes que es los tipos de pokémon está sin cambiar están aleatorias pero siguiendo las evoluciones o completamente aleatorias es decir imaginaos por ejemplo pues vulva sur de acuerdo vulva sur tipo planta de toda la vida vulva sur y visor y venos o no de acuerdo entonces lo que podemos hacer es es hacerlos aleatorios siguiendo las evoluciones es decir a lo mejor te dan un vulva sur pero el vulva sur en vez de ser tipo planta es tipo dragón más va a seguir aprendiendo ataques de tipo planta conforme suba pero a lo mejor vulva sur es tipo dragón y si seguimos en las evoluciones cuando cuando evolucione ahí visor va a seguir siendo dragón y cuando evolucione a menos or va a seguir siendo dragón en cambio si lo ponemos completamente aleatorio los tipos de pokémon se convertirán en pokémon por ejemplo vulva sur se vulva sur es como estaba haciendo en el ejemplo anterior es un pokémon un pokémon tipo dragón nos pasamos a un pokémon tipo cuando pasamos ahí visor nos convertimos en un pokémon tipo fuego y cuando es venosor se convierte en un pokémon tipo agua vale que queréis que os diga a mí eso no me llama mucho la atención porque lo único que hacemos es volver volvernos locos ya sin imposible memorizar tantas cosas pues a mí personalmente no me gusta pero pensad en la cantidad de variaciones que tenéis cada vez que evolucione un pokémon puede ser que tenéis un 2 un pokémon psíquico y uno físico y de repente cuando evoluciona se convierten en agua y bicho por ejemplo y no tiene nada que ver y vuestra estrategia tiene que cambiar completamente tenéis que adaptaros vale las las evoluciones de pokémon sin cambiar o aleatorias es decir podemos hacer que cuando evolucione un pokémon por ejemplo cuando evolucione un pokémon es evolucionar de de pues como seguía con el ejemplo de vulva sur de vulva sur a y visor en vez de transformarse un vulva sur en un y visor a lo mejor se transforma en un raichu por ejemplo en nivel 18 y en nivel 36 en vez de quedarse en raichu evoluciona y evoluciona un yarados o un ratata pero este esto hacerlo aleatorio las evoluciones de los pokémon algo que tampoco suelo hacer yo es podemos hacerlo que simplemente que sea aleatoria que tenga una fuerza similar que tenga un tipo similar y limitar las evoluciones a tres fases a tres fases si no lo podemos hacer que evolucione infinitas veces y forzar el cambio cambiar evoluciones imposibles como por ejemplo pues no lo sé pasar de un de un vaporeon a un y evolucionar a un if no tiene sentido es el vaporeon es la forma evolucionada de if por ejemplo y hacer las evoluciones más sencillas supongo que esto será específicamente cada pokémon evolucionará en su fase final al nivel 40 y las evoluciones de tres fases venosor y visor vulva sur o sea vulva sur y visor y venosor llegarían no later no más tarde del nivel 30 vale esto también lo dejo sin cambiar pero también podéis ver la cantidad de de locuras que se pueden hacer con esto ok aquí el starter pokémon esto sí que es una cosa que yo siempre cambio starter pokémon lo podemos hacer dejarlo sin cambios ponerlo customizado es decir que tres pokémon podemos elegir aquí tenemos todos los pokémon que existen por cierto 151 pokémon podemos elegir a new como pokémon inicial y no se rompe el juego de acuerdo podemos hacerlo customizado charmander squid del vulva sur y cambiarlos a los tres que nosotros queramos de los 151 luego lo podemos hacer random random completamente y random basic vale el random basic es es un poco aquí sería random pero sería siempre un pokémon básico con dos evoluciones es decir es decir nos pondrían dar un pidgey nos podrían dar un abra de inicio siempre nos darían la forma inicial y después podríamos evolucionar dos veces más ese pokémon o completamente random la última vez que yo hice un pokémon randomizer lo hice con pokémon con la segunda generación con pokémon oro y plata y lo hice me salió me salió un un blastoise que es la última evolución de squirtle en pokémon oro y plata que son dificilísimos de encontrar esos pokémon los pokémons iniciales de del del rojo y el verde son muy difíciles a mí me salió la última evolución el blastoise a nivel inicial a nivel 5 por supuesto pero me salió en entre los tres pokémon iniciales no me acuerdo que más me sale me salían otros dos pokémon así normaluchos pero me salió un blastoise bueno pues yo normalmente lo suelo dejar completamente aleatorios eh... static pokémon eh... sin cambiar random eh... esto no sé a ver cómo es esto ah vale los static pokémon eh... son eh... los pokémon que vemos en el en el escenario es decir cuando nos enfrentamos a los tres pokémons legendarios eh... eh... Articuno, Moltres y Zapdos nosotros los vemos en el escenario los vemos, nos acercamos a él al pokémon intentamos capturarlo ya sabéis que solamente tenemos una oportunidad para poder capturar a los pokémons legendarios eh... entonces lo podemos hacer que los pokémons estáticos se queden sin cambiar los podemos hacer aleatorios pero de tal forma de que un legendario por un legendario y un normal por un normal ¿de acuerdo? porque imaginaos que nos tenemos que meter por la mazmorra esta de la central eléctrica para buscar a Zapdos y en vez de encontrar a Zapdos nos encontramos no lo sé, a un Rattata o sea, te quedas con una cara de gilipollas que lo flipas en colores vale, será el Rattata tendrá nivel 70 pero te quedas loco que eso es lo que sería random completely o sea, aleatorio completamente aquí random sería legendario por legendario y normal por normal esto por ejemplo para mí bueno, para mí, en la partida normal sería una putada porque yo normalmente espero a que me salga el Lapras que te lo dan fijo para tenerlo... para poder tenerlo en mi equipamiento y poder tener uno de agua con el cual podemos navegar hacia las islas, etc. entonces, eh... sí, es una opción del poder cambiarlo a random los pokémons estáticos vale, los... si conectábamos en su momento el cable link podríamos cambiar pokémons de un amigo cambiar pokémons a otro ya sabéis que cada versión de pokémons tenía unos pokémons que no aparecían nunca y unos pokémons que no se podían capturar y eran diferentes dependiendo de la versión entonces, lo mejor era juntarte con un amigo con un amigo que tuviera la otra versión la versión complementaria a la tuya en este caso sería la versión verde y nos conectábamos mediante el cable link y yo le pasaba mi pokémon super normal por el suyo que no me salía ni para tiros pero también habían ciertos... ciertas partes del juego en las cuales nosotros íbamos a los pueblos hablábamos con gente y podíamos intercambiar nos decían ah, ¿tienes un Abra? pues te lo cambio por mi Tangela, por ejemplo que es un pokémon bastante extraño entonces, joder simplemente capturar un segundo Abra y decir toma, te lo doy para ti para siempre y te lo cambio por Tangela ¿no? que es un pokémon muy raro vale, pues esto también lo podemos modificar sin cambiar hacer aleatorios solamente los pokémons que nosotros damos y los que recibimos sean fijos o tanto... a ver, perdón randomizar los que nos dan a nosotros y los pokémons que nos pidan que se queden fijos o randomizar los dos es decir que nos puedan pedir cualquier pokémon aleatoriamente y que nos den cualquier pokémon aleatoriamente pero claro, hay que tener en cuenta que si hacemos todo el juego aleatorio en cuestión de aparición de pokémons a lo mejor pues no lo sé Pikachu es el pokémon más complicado de todos de conseguir entonces a lo mejor te dice un chico en un pueblo oye, pues te cambio a tu Mew vale, que es un pokémon legendario único de hecho no se podía capturar en la primera edición de pokémon te cambio tu Mew pero a lo mejor a nosotros a Mew o Mewtwo nos sale nada más empezar el juego y es un pokémon súper habitual pues te cambio tu Mew por Pikachu ostras, pues yo tengo 50 Mews pues toma, un Mew y me quedo con Pikachu que es un pokémon que no tenía en la Pokédex ya sabéis ese pequeño listado donde teníamos todos los pokémons etcétera así que esta es una de las partes que siempre es muy interesante modificar movimientos y moobsers vale eh... buf a mí personalmente esta parte no me gusta cambiarla porque entonces ya sería volver loco o sea, a mí me gusta que que salgan pokémons aleatorios para pasarme el juego con distintos tipos de pokémon y con distintos pokémons que aprenden evoluciones a distintos niveles o que evolucionan a distinto nivel de los normales o que aprenden movimientos que no son habituales en otros pokémons que aprendes que tienes al principio del juego entonces hacer aleatorio hacer aleatorio por ejemplo los datos de movimiento eh... podemos hacer aleatorio la precisión de cualquier movimiento eh... los puntos de poder o las... es decir el número de ataques que tenemos sin descansar de ese ataque eso nos podría salir muy bien porque puede ser que a lo mejor placaje que es un ataque muy débil solamente tenga 5 cargas pero que luego por ejemplo pues no lo sé rayo solar que es un... o... sí pues rayo solar por ejemplo que es un ataque bastante potente a lo mejor en vez de darnos creo que eran 5 pues a lo mejor nos dan 30 30 cargas entonces estaría de puta madre pero es una locura luego también puede ser de que nos den pues no lo sé por ejemplo pistola de agua que es un movimiento tipo agua y cambiarle el tipo de movimiento es decir nosotros lanzamos pistola agua pero en vez de ser un movimiento de agua que sea un movimiento de tierra eh... me parece complicar un poco los... eh... los pokémons es decir hacerlos muy locos muy locos y tener que estudiar cada vez que consigues un pokémon y empiezas a hacerle aprender movimientos eh... volver una... es una auténtica locura me parece un auténtico pasadote yo esto normalmente no lo toco y luego los movesets bueno los movesets esto ya es la locura también si nos ponemos a cambiarlos podemos hacerlos aleatorios preferiblemente que sean del mismo tipo es decir si tenemos no sé un Pikachu que es eléctrico pues que nos vayan dando ataques eléctricos aunque no los aprenda aunque no los aprendiera Pikachu en un principio o directamente hacerlos completamente aleatorios completamente aleatorios sería pues eso completamente aleatorios o sea igual nos sale excavar que nos dan pistola de agua que lo mismo nos dan cualquier tipo de ataque que podamos imaginar de cualquier de cualquier personaje que sucede pues que a lo mejor podemos aprender luñido gruñido látigo porque o sea ninguno de ellos o envenenamiento o sueño no hacen daño pero solamente le metes estados alterados al Pokémon contrario entonces joder podríamos hacer aleatorio es aleatorio puede salir cualquier cosa y luego pues solamente podemos aprender metrónomo y se convierte en metrónomo es una habilidad me parece que es como mímico creo que lo que hacemos es utilizar el ataque que nos lanzan a nosotros me parece que era eso lo que hacía metrónomo si os digo la verdad o metrónomo metrónomo era uno era una habilidad que lanzabas cualquier ataque aleatoriamente creo que era eso no estoy seguro ahora mismo no me acuerdo del ataque de metrónomo que era lo que hacía porque era era Mr. Mine el que tenía metrónomo y no sé si luego lo podía se lo podías enseñar a alguien más pero metrónomo era era muy aleatorio podías romper el juego podías hacerlo muy bien a lo bestia no recuerdo ahora mismo como era como era esto y luego si los hacemos aleatorios podemos modificar también este esta esta otra línea o estas tres líneas que es cada Pokémon empieza con cuatro movimientos si o no muchas veces los Pokémon no empiezan con cuatro movimientos empiezan con uno y van aprendiendo más sobre todo cuando los capturamos con muy bajo nivel cuando ya tienen más nivel suelen tener tres o cuatro movimientos que es el máximo reordenar el daño de los movimientos es decir hacer que unos movimientos hagan más daño que otros y el porcentaje de fuerza de los del daño de los buenos movimientos los buenos movimientos es cuando haces mucho es decir cuando dice es un golpe crítico no un golpe crítico no es muy efectivo pues si le hacemos mucho más daño o mucho menos daño podemos modificarlo yo esto lo dejo sin cambiar porque ya es bastante locura entrenadores Pokémon vale aleatorio esta es otra de las partes personalmente más aburridas del juego imaginaos que nos metemos en una cueva y lo que sucede es que solamente nos salen montañeros es decir cuando vemos un montañero sabemos que nos va a salir un o sea solamente nos van a salir tipo roca punto Geodude y primos hermanos es decir sacamos un Pokémon de tipo agua por poner un ejemplo y los reventamos es montañero tipo agua eh eh ornitólogo tipo pájaro pues cogemos a Pikachu le metemos un pactrón y lo reventamos al pájaro que se tenga en el nivel que tenga entonces es un poco aburrido aquí que podemos hacer aquí podemos hacer que el que los Pokémon que o sea que los Pokémon que tengan los entrenadores que nosotros veamos a un montañero y no sepamos qué Pokémon nos va a salir entonces hacemos que cada combate sea completamente diferente es decir nos puede salir un Pokémon tipo dragón como enemigo y nosotros no tenemos nada para poder hacerle daño al dragón por ejemplo o sea en las fases primeras del juego pues no es normal tener un tipo hielo que es lo único que le puede hacer daño a un dragón en la primera generación entonces si lo ponemos aleatorio el rival si esto está seleccionado el rival nuestro rival Gery en la primera generación si no le cambiamos el nombre vale tendrá a su Pokémon inicial el que ha elegido nosotros elegimos primero y luego nuestro rival siempre elige después otro Pokémon de los tres que hay y siempre va a llevar el Pokémon inicial en su equipo sea cual sea el equipo lo podemos poner o no lo podemos poner es decir si nosotros siempre él cogía el que nos vencía si nosotros cogíamos el Pokémon de planta él siempre iba a coger el Pokémon de fuego para vencernos bueno el primer combate no nos puede vencer pero cuando ya prende ataques de fuego nos puede reventar vivos o sea si nosotros sacamos nuestro Pokémon inicial y él saca el suyo el suyo siempre nos va a vencer por eso siempre elige el segundo y elige siempre el que más daño nos va a hacer a nosotros entonces lo que podemos hacer es que cuando nos aparezca el rival que nos aparece en ciertos momentos de la historia que lleve o que no lleve el o sea que puede llevar Pokémon aleatorios los que vaya capturando conforme va avanzando el juego pero lleva siempre el inicial o no lo lleva podemos pinchar o no pinchar a mi me parece mejor que no lo lleve que tenga 6 Pokémon y que sean 6 Pokémon cuales sea vale intentar utilizar Pokémon con fuerza similar no y no usar legendarios es decir nosotros nos podemos enfrentar a un entrenador aleatorio y que lleve un legendario que lleve un legendario no quiere decir que nos vaya a ganar porque nosotros conocemos a los legendarios a partir del nivel 70 lo que sería es si el entrenador tiene Pokémon de nivel 12 todos los Pokémon incluso el legendario sería de nivel 12 por lo tanto esto lo que haría sería facilitar un poco los encuentros aleatorios contra los entrenadores pero la gracia está en que nos salga cualquier cosa y que nos podamos adaptar porque tenemos que debemos de tener mucho más que antes Pokémon muy variados es decir cuando nosotros estamos en una zona de agua por ejemplo con el Pokémon normal nosotros llevamos un par de Pokémon que le hagan que pueden hacerle daño un eléctrico o dos eléctricos o alguna algo más bueno ahora mismo que más le puede hacer daño al agua así de cabeza que podamos cargarnos a Pokémon de agua porque mientras estemos en el agua nos van a salir solamente o mientras pesquemos solamente nos van a salir Pokémon de agua pues no que estemos en el agua y que nos pueda salir cualquier tipo de Pokémon y que nos enfrentemos a un pescador y en vez de tirarnos Pokémon de agua que nos lance Pokémon de cualquier tipo es mucho más divertido así también podemos aleatorizar los nombres de los entrenadores aleatorizar los nombres de las clases de los entrenadores vemos el dibujo porque el dibujo no cambiaría de un montañero pero a lo mejor se llama un ornitólogo no tiene mucho sentido eso forzar la evolución completa a ciertos niveles es decir encontrarnos con Pokémon como son aleatorios ya sabes que cada vez que evolucionan ganan bastante dureza y bastante defensa aparte de que bueno les cuesta más conseguir aprender algunos movimientos tardan más niveles pero se haría de una forma cuando se evoluciona pues tienes unas ventajas pero también tienes unas desventajas pero claro como son aleatorios nos podrían salir estar nosotros con nivel no lo sé 50 de Pokémon y que nos salga un Ratata de nivel 40 pero es un Ratata nosotros ya tenemos los Pokémon evolucionados los rompemos es un Pokémon que nos daría además de muy poca experiencia nos daría muy poco muy poco reto entonces podríamos hacer de que a partir de cierto nivel por ejemplo a partir de nivel 50 todos los Pokémon ya estén completamente evolucionados o sea si nos va a salir si en teoría el juego el entrenador X nos iba a sacar un Abra pues nos va a sacar un Alakazam forzamos que el Pokémon esté evolucionado lo podemos hacer a nivel 30 que sería bastante chungo porque nosotros si estamos a nivel 30 no tendríamos a todos los Pokémon evolucionados pero a nivel 50 ya sí porcentaje del modificador de nivel ah vale bufa vale esto ya es esto ya es para masoquistas o para gente que quiera hacer el juego un paseo si aceptamos esto lo que hacemos es podemos subir hasta 50 niveles el nivel de el nivel de los Pokémon no estoy si si no no estoy no estoy no estoy no estoy loco vale imaginaos que el primer el primer entrenador Pokémon tiene Pokémon de nivel 2 vale si yo hago así los Pokémon suyos tengan el nivel que yo tenga sus Pokémon van a tener nivel 52 si hago esto y estoy al final del juego y están los Pokémon de los el entrenador tira Pokémon de nivel 60 él los sacaría de nivel 10 podemos subir podemos hacer de que los Pokémon tengan más o menos niveles de los que debería tener el entrenador el entrenador tiene los Pokémon de nivel siempre fijo y siempre estático por lo menos en la primera generación siempre es si es de nivel 2 todos los Pokémon van a ser de nivel 2 y si es de nivel 15 todos van a ser de nivel 15 aquí podemos hacer que tenga 10 niveles más o 10 niveles menos 10 niveles más combates muchísimo más duros muchísimo más difíciles pero al mismo tiempo nos daría muchísima más experiencia nos ayudaría a subir mucho más los Pokémon si conseguimos vencerlos si le encontramos el punto débil le podemos atacar pero claro hay algunos hay algunos esto sería para todos los entrenadores para todos los entrenadores Pokémon el entrenador el entrenador Pokémon que pero bueno es por porcentaje sería un 50% más esto es otra historia es que sería un 50% más o un 50% menos os lo estoy explicando más si, si esto sería un 50% más es decir si el Pokémon fuera de nivel 2 en realidad sería de nivel 3 y si tuviera nivel aquí si tuviera nivel 60 saldrían de nivel 30 eso sí eso sí pero bueno de todas formas hacia el final del juego vale entonces no sería el juego imposible más que nada es que estaba pensando que algunos entrenadores tenemos que enfrentarnos a ellos obligatoriamente incluido pues sin ir más lejos los entrenadores de los gimnasios tenemos que enfrentarnos a ellos por nariz entonces si tuvieran 50 niveles por encima no podríamos hacerlo en la vida porque ni siquiera cuando conseguimos las primeras medallas Pokémon hacemos que los Pokémon hasta cierto punto nos obedezcan si pasan de ese punto si suben de nivel y no tenemos la chapa correspondiente no nos van a hacer caso entonces es por porcentaje por porcentaje eso ya tiene más sentido entonces subirle un 10 un 20% el porcentaje sería bastante bastante divertido para el juego aunque bueno tampoco vamos a hacerlo esto para la prueba tampoco lo vamos a utilizar pero se puede hacer vale Pokémon salvaje los Pokémon que nos encontramos en la hierba alta vale sin cambiar aleatorio completamente a ver esto que es cada Pokémon buah vale vale esto está muy chulo pero a mi personalmente no me gusta vale vamos a ver los Pokémon en cada área salen de forma fija y tienen una digamos como un porcentaje de aparición es decir en una zona hay Pokémon que son comunes y Pokémon que son raros entonces por ejemplo en la primera área de todas solamente salen dos Pokémon y prácticamente el 50% de que aparezcan que es Rattata y Pichi aquí lo que podemos hacer es que aparezcan aleatoriamente bueno las tres opciones es que aparezcan aleatoriamente pero lo que podemos hacer por ejemplo es que por área o en todo el mundo de acuerdo cada vez que nos encontremos con un Pokémon se cambie por otro es decir si nosotros capturamos un Pokémon en la primera área se reemplazaría por otro diferente por lo tanto podríamos conseguir con muchísima paciencia todos los Pokémon en la primera área porque irían saliendo aleatorios totalmente con el random lo que haríamos sería en la primera zona aparecerían si antes aparecían Rattata y Pichi ahora pueden aparecer dos Pokémon cualesquiera cualquier tipo de Pokémon de acuerdo pero van a aparecer esos dos y solamente esos dos cuando vayamos a otra área aparecerán otros Pokémon diferentes entonces para que el juego sea divertido y no tengamos los 151 Pokémon nada más empezar el juego que siempre estén saliendo me voy a esperar hasta que me aparezca este Pokémon con el que quiero jugar pues no que te vayan saliendo aleatorios como os he contado antes la última vez que hice un Randomize de este estilo bueno en la primera área que no es bueno si es no sé si eres el área 1 o no en Pokémon Oriplata no recuerdo creo que es no es área veintitantos uno de los primeros Pokémon que me salió fue Celebi que es el Mew de Pokémon Oriplata es el Pokémon 251 es el más raro de todos los Pokémon que hay así que bastante bastante interesante además es una una buñetera bestia de matar eso era impresionante el Celebi y subía de nivel volado una subida de nivel increíble entonces yo prefiero dejarlo en Random aleatorios que puedan salir cualquiera pero siempre fijos y podemos añadirle alguna regla adicional pues ninguna regla adicional la regla fuerza similar es decir que no nos si estamos en el área 1 que nos salgan Pokémon normalitos ¿vale? normalitos bajitos de nivel bueno bajitos de nivel tranquilitos que nos salgan Pokémon que no sean de los fuertes de los potentes etcétera que tengan una fuerza similar pero nos puede salir un Zapdos un Articuno un Moltres si no elegimos esto luego también podemos hacer de que sean del mismo es decir si por ejemplo estamos en una imaginaos en una zona volcánica que nos salgan Pokémon de fuego si estamos en una zona de hielo que nos salgan Pokémon de frío de agua de hielo etcétera si estamos no lo sé en una zona que no existe pero una zona por encima de las nubes que no solamente nos salgan Pokémon voladores etcétera esto es el Type Thin Area yo prefiero quedarme con esta el Captch and All capturalos a todos si esto está encendido cada Pokémon aleatorio vale a lo mejor quita un poco la gracia vale esto le quitaría la gracia pero podríamos conseguir la Pokédex entera es decir random aparecerían aleatorios pero aquí lo que haríamos sería cada vez que apareciera un Pokémon aleatorio se sustituiría por otro cuando apareciera se aparecería por otro que no hayamos capturado de tal forma que vamos rotando digamos que iríamos teniendo una 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 rotación de Pokémon de tal forma de que podríamos siempre en todo momento llegaríamos a poder capturarlos a todos es asegurarnos de que nos vayan a salir todos los Pokémon esto sería para que no queramos que nos salgan legendarios y esto es el mínimo del Catch Rate a ver el Catch Rate es la probabilidad de capturar el Pokémon hay Pokémon que son más difíciles de capturar que otros ya sabéis por ejemplo para capturar a Mewtwo pues o le tiráis la bola a esta como sea ostras la se me ha ido el nombre ahora mismo bueno la bola esta que no tiene un 100% de acierto pues lo que podemos hacer es que sea más fácil o más difícil capturarlos vale por ejemplo esto por ejemplo también podemos aprender cómo funciona realmente Pokémon las tripas de Pokémon cómo funciona un segundo por favor bueno vamos a ver lo que os estaba comentando hay cuatro niveles cuatro niveles de para capturar Pokémon es decir cuando el level 1 es el normal es el que tiene el juego bueno de hecho de las mínimo de las versiones viejas es decir un Pokémon normal normal y corriente con tendría un 30% de ser capturado es decir más o menos una de cada tres veces lo capturaríamos si tuviera poca vida luego estaría que estuviera sueño o estuviera dormido o mejor dicho que estuviera dormido estuviera envenenado que aumentaría un poquitín más las probabilidades y los legendarios bajaría al 15% si lo ponemos en dos que es buff es pues buffado básicamente sería un 50% para los Pokémon normales con poca vida con poca vitalidad y los legendarios subiría un 25% el 3 super sería 80% y 40% para los legendarios y el level 4 maximum es o sea el ratio mínimo de captura estamos hablando del ratio mínimo de captura es decir la probabilidad más baja ¿de acuerdo? sería 255 es decir toda 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 sin o sea sin chetar el juego sería la máxima es decir capturaríamos cualquier Pokémon a la primera con cualquier bola lo dicho el mínimo un Pokémon normal sin haberle hecho nada le quitamos en normal le quitamos la vida que se le ponga en amarilla o en roja que ya es cuando es más fácilmente capturable la probabilidad mínima para poder capturarlo es un 30% cuando tiene poca vida de ahí hasta el 100% dependiendo de la rareza del Pokémon de la zona del tipo de bola que le lancemos etc pues básicamente si lo ponemos en level 4 es como si todo 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 fuera una Master Ball que se me había ido el nombre la Master Ball es decir si ponemos 4 capturaríamos cualquier Pokémon a la primera vale TM y HM esto es para enseñarles movimientos aparte de los propios suyos que tiene que tienen cada uno pum 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 a ver lo que podemos hacer aquí por ejemplo pues los movimientos de las TM que no lo vayan dando aleatorios no creo que lo vaya a cambiar y podemos hacer que que sean que tengan por ejemplo digamos que son movimientos que solamente algunos Pokémon lo pueden aprender ya sean máquinas técnicas o máquinas ocultas los que sirven para avanzar en el juego que son las máquinas ocultas como por ejemplo la habilidad corte la habilidad de la habilidad de corte la habilidad de destello para iluminar zonas oscuras pues por ejemplo solamente un eléctrico puede utilizar destello bueno solamente un eléctrico algunos eléctricos o todos los eléctricos de algún Pokémon más por ahí suelto el de nadar pues lo pueden aprender los acuáticos y lo pueden aprender hay algún Pokémon más que pueda aprender nadar pero total los voladores todos los voladores y algún Pokémon más así que pueda tener después alas como un Dragonite por ejemplo que no vuela porque pesa mucho pueden aprender volar para poder desplazarnos de un lugar a otro entonces lo que podemos hacer es tener un full HM compatibility es decir tener compatibilidad total con este tipo de máquinas lo mejor que tengan compatibilidad total y podemos elegir lo que nosotros queramos ¿por qué? sería lo mejor porque no sabemos qué Pokémon nos van a dar al ser aleatorios no sabemos qué Pokémon vamos a tener entonces no tenemos que volver a una tienda Pokémon cambiar en el ordenador los Pokémon hasta que encontremos uno que sí valga y subirlo de nivel hasta que tenga un nivel aceptable entonces sí sería lo ideal ponerle full compatibility objetos esto es facilísimo ítems en el suelo sin cambiar los mezclamos es decir todos los objetos que hay en el suelo van a estar en el mismo sitio pero los objetos van a estar intercambiados es decir hay algunas veces que vamos a algunos sitios pulsamos el botón A y nos encontramos los objetos en el suelo que no se ven que están ocultos o otros que sí se ven y los podemos coger tranquilamente pues que sean aleatorios a lo mejor hay una Poké Ball pues en vez de una Pokémon nos dan una Ultra Poción por ejemplo y luego aleatorizar esto sería mezclarlos y esto sería aleatoria aleatorizarlos es decir nos podrían dar cualquier objeto que existe en el juego pues desde una piedra para evolucionar hasta no lo sé no lo sé hasta no sé hasta agua o algún tipo de bebida o de comida o cualquier cosa que nos sirviera lo que podemos hacer es banear los objetos que sean malos como vale los bad vale bad items vale los los items vale es que un item están incluyendo las el correo electrónico cuando recibes un correo el juego lo entiende que es un objeto entonces podríamos encontrar un objeto no solo que fuera una carta un correo electrónico o un mail bueno mail es correo no email que sería correo electrónico o sea nos podrían dar una carta de estas que recibimos de vez en cuando conforme avanzamos en el juego no nos interesa entonces banearíamos los objetos malos y lo último podríamos hacer que el texto vaya súper súper rápido si queréis randomize PC Potion esto no sé lo que es ah vale cuando empezamos el juego en el ordenador aparece siempre una poción podemos hacer que el objeto que aparezca sea aleatorio haya otro objeto podemos actualizar la efectividad de algunos tipos con otras versiones podemos hacer que los Pokémon estén todos lowercase ah vale sí podemos hacer que dice se ve mejor en la tercera generación de juegos y se ve bien en la primera y segunda generación de juegos si esto está seleccionado todos los nombres de los Pokémon estarán en camelcase ejemplo Venosaur se convertiría en Venosaur es decir los nombres de los Pokémon están todos en mayúsculas menos o sea todas las letras en mayúsculas entonces lo que esto lo que hace es transformar que solamente la primera letra de cada uno se vea en mayúsculas personalmente lo encuentro lo encuentro bastante útil porque no hace tanto daño a la vista los nombres de los Pokémon todo lo ponen así en mayúsculas y por último Randomize Catching Tutorial esto es cuando nos hacen el tutorial de capturar un Pokémon simplemente es encontrar un que el Pokémon que nos salga como muestra para ser capturado sea aleatorio esto es una tontería como la copa de un pino pues ya está pues ya está ya está ya hemos terminado ¿qué hacemos cuando ya hemos hecho todo esto? pues simplemente le damos a Randomize que es salvar y aquí le ponemos el nombre del archivo pues por ejemplo ponemos guardilla ¿de acuerdo? entonces lo guardamos ¿quieres guardar un archivo? ah vale esto si quieres guardar como una especie de archivo de la randomización le decimos directamente que no vale y esto es muy 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 importante sobre todo si queréis que algún amigo juegue a la misma versión de Pokémon que vosotros y es la semilla aleatoria la semilla es como una especie de password que nos dan si habéis jugado a The Binding of Isaac sabréis lo que es una semilla cada día sale una una mazmorra aleatoria y tiene una semilla si nosotros queremos o que bueno de hecho cada partida tiene una semilla aleatoria entonces lo que hacemos es yo cogería vosotros mismos podéis copiar este código numérico este código numérico y en vez de hacer todo la reparandoria que que yo he hecho todo todo esto o sea a ver como lo explico que lo explique bien yo he creado yo he creado que lo estáis viendo aquí esto aquí en la ventana he creado un una nueva un nuevo una nueva ROM con unos Pokémon aleatorios con una configuración o sea cada vez que nosotros empecemos una partida en ese en esa ROM los objetos van a estar siempre en el mismo sitio es una ROM fija pero hemos hecho aleatorio respecto al original si queremos jugar a otra partida completamente aleatoria tendríamos que crear otra otra ROM diferente de acuerdo entonces si imaginamos que aquí por ejemplo pues me dan a Mewtwo de inicial Articuno está a nivel 5 en la primera zona nos sale una partidaza de la hostia con Pokémon súper raros nada más empezar y decimos coño pues a mi amigo por ejemplo a mi amigo máster que ha salido en mil vídeos aquí en el canal con nosotros haciendo las partidas a cooperativo le encanta Pokémon ostras le paso esta semilla y le digo prueba esta semilla entonces él lo que haría sería coger la semilla que yo le mando pues le mando la foto le mando un email le mando cualquier cosa se lo mando por Whatsapp y le digo prueba esta semilla y él lo que haría sería lo siguiente ya hemos terminado aquí sería abrir ROM abriríamos esta y le diría pre-made seed y automáticamente meteríamos aquí aquí meteríamos o el random seed o el config string que era la otra línea de letras y números que había abajo metes cualquiera de las dos cosas aplicar randomización y automáticamente te sale con el nombre que tú quieras de la ROM que el nombre de la ROM es lo de menos aparecería exactamente la misma ROM que tengo yo y bueno pues lo que vamos a hacer ahora mismo es vamos a probar esto lo vamos a hacer con retroarch lo he dicho en varias ocasiones siempre que he hecho algún hoy probamos retro utilizo retroarch normalmente si tenéis alguna duda o queréis probar retroarch y tal hay borbeck que es un es un canal que yo sigo desde hace mucho tiempo borbeck las dos con v y terminado en k v o r v e k tiene un tutorial de retroarch buenísimo en varios vídeos súper sencillo yo lo llegué a entender es decir lo explica perfectamente y es muy muy sencillo para poder por lo menos manejarte con la base de retroarch si aún así queréis que yo me monte un tutorial y tal con menos rollo que esto aunque la verdad es que tiene mucha historia lo de retroarch pues simplemente me lo decís y y y yo lo prepararía con un poquito de tiempo porque tardaría tiene muchas muchas cosas para poder hacer pero bueno lo básico que es cargar núcleo elegimos el núcleo que queremos cargar le damos a cargar contenido y eeeh pum 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 seleccionar el archivo descargado pero desde aquí no voy a poder seleccionarlo eeeh con esto no había contado yo a ver bueno es que estoy por aquí pues lo que puedo hacer es cargar contenido y me voy aquí a escritorio me voy aquí lo hago a mano mejor mucho más fácil y cargo en vez de cargar este cargo este que es el de guardilla que es el que hemos creado y automáticamente aparecemos en el inicio de pokemon pokemon rojo musicón musicón no es musicón pero es muy muy mítico es muy mítico esto bueno pokemon edición roja ahí está nuestro charmander lo ideal sería poner en opciones de velocidad de texto rápida si y animación de batalla no pero bueno vamos a dejar la animación de batalla que da igual y salir le damos a juego nuevo no no le he dado a juego nuevo le he dado atrás así que no me ha guardado nada salir juego nuevo esto la presentación pam pam aquí por ejemplo también nos sale aleatorio el bicho del principio que es pinsi bueno como me llamo asketchum vamos a poner el nombre básico y este es el rival que es el nieto del profesor y oh me puedes decir como se llama se llama Gary tu propia leyenda pokemon está a punto de comenzar te espero un mundo de sueños y aventuras con los pokemon adelante nos encogemos nos hacemos un retaco y empezamos está jugando a la super nintendo bien bueno lo he dicho mejor irse aquí tenemos el ordenador y podemos sacar un objeto y aquí podemos por ejemplo ya podéis ver que no está la poción que aparece en todos los pokemon sino que aparece el más ps así que tenemos un objeto bastante bueno nada más empezar pero bueno vamos a avanzar un pelo simplemente no sé si tengo que hablar ya ni me acuerdo de empezar este juego hace un siglo bueno la idea era el si vamos vale todavía no podemos coger el mapa ni nada es si aquí pisamos la hierba alta nos viene el profesor nos dice a donde vas lo cuelo dice necesitas tu propio pokemon como protección ven conmigo nos acompañamos al laboratorio por cierto aquí había un tío que nos daban objetos también gary llorando que también quiere un pokemon pero primero pero primero vamos a elegir nosotros bueno aquí hay tres pokemon están dentro de las pokeballs cuando yo era joven era un buen entrenador de pokemon pero ahora solo me quedan tres te daré uno cual quieres ahora es cuando podemos elegir los hemos elegido totalmente aleatorios así que pues aquí tenemos un kakuna un castañazo nos dice si queremos a charmander obviamente no es charmander pero los textos no han cambiado le decimos que no nos vamos al segundo un ivisor bueno vale vale tenemos una fórmula una forma evolucionada interesante aquí nos dice squirtle pero obviamente no es squirtle y aquí por último tenemos a magicart vaya castaña me ha salido de rom por favor que castaña bueno obviamente no quiero a magicart que lo podíamos transformar en llarados porque las evoluciones si son consecutivas tal y como nosotros lo hemos hecho elegimos a ivisor que va a destrozar da igual lo que elija lo que elija gary lo vamos a reventar ahora mismo quiere darle un mote no no me gusta darle motes es una manía mía que tengo hay gente que le encanta a mi no me gusta se queda con magicart aquí si magicart además fijaros que las letras están cambiadas tal y como había dicho el programa que lo iban a hacer solamente la m es mayúscula y salimos pero nos quiere enfrentar a un reto a ver vamos a probar los pokémons acoge el mismo que nosotros seguramente lo habré hecho yo no debería debería haber cogido al otro que era más débil pero a lo mejor es una de las opciones que no he mirado del rival bueno pues aquí es placaje venga va si esto es a ver quien termina antes es completamente aleatorio si ganamos o perdemos este combate da igual nos baja el ataque me vuelvo a bajar el ataque ahí hay crítico que le duela porque si no me va a ganar me va a tocar la nariz es el combate más pesado probablemente de todo el juego el primero de todos me vuelvo a bajar turno perdido cada vez que me baja el ataque porque ya total creo que le queda me quedaba un punto 2 como máximo bueno 150 puntos de experiencia nos ha dado una auténtica barbaridad porque era un pokémon evolucionado entonces nos da más puntos de experiencia subimos dos niveles bueno vale se va a entrenar voy a capturar nuevos pokémons y nosotros salimos a la hierba que es lo último que voy a enseñar simplemente para que veáis que bueno creo que el mapa no sé si nos lo pueden dar ya o nos lo dan después bueno es lo mismo da igual vamos aquí a la zona de hierba a ver y bueno luego afectaban los objetos aleatorios había no sé si había alguno por aquí pero bueno aquí podemos ver los nuevos pokémons que nos van a salir ¡WALAAA! un Articuno señores tenemos un Articuno de nivel 3 que podemos capturar en la primera zona claro que siendo planta nos va a reventar aunque nosotros tengamos nivel 7 y el nivel 3 rayo hielo y picotazo o sea es que nos funde y le ha salido crítico y todo muy bien chicos pues nada lo que tiene perdemos el conocimiento no sé por qué nos desmayamos en este juego cuando cuando nos sale un pokémon así pero bueno supuestamente ahora deberían de haber cambiado bueno a este pokémon por otro más ahí un Moltres o sea habían dos legendarios en esta zona Moltres de nivel 2 no tenemos Pokéball todavía todos como son aves legendarias todos llevan picotazo pero bueno este ha salido de nivel 2 este no tiene padre este es mío 62 puntos de experiencia subimos a nivel 8 bla 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 lo de siempre bueno chicos ya habéis visto que los objetos son completamente aleatorios bueno los objetos y los ah bueno esto es que nos dice lo de las vallas y es que había sencillo que no juego a esto no creía que había pero no hay ningún esto es un king no no nido queen que es la forma más evolucionada de del del nidoran femenino que también tiene que tener unas hostias finas bueno pues nos han salido tres iniciales muy malos pero tiene tiene tres pokémons después bastante interesantes aquí están están saliendo pokémons que podríamos capturar y que serían bueno pues imaginaos dos pokémons legendarios en el equipo nada más empezar a jugar sería ya no solo un paseo sino muy divertido de jugar bueno pues creo que ya hemos llegado al pueblo ya hemos llegado al pueblo aquí podríamos recoger el correo y tal la poke parada etc bueno pues voy a cerrar esto y nada chicos ya lo tenía bastante bastante claro jugar iba a jugar muy poquito al juego quería enseñaros este hacer un tutorial mi primer tutorial que creo que se ha quedado increíblemente largo por lo que estoy viendo de tiempo de grabación también he metido historias del abuelo cebolleta al principio del vídeo si me acuerdo haré un pondré un aviso oye que el tutorial empiecen a partir del minuto 10 que tampoco os amarguéis en cualquier caso uno de los dos juegos que marcó que marcó historia quizás un antes y un después en la historia de la de la Game Boy ya lo expliqué en su momento con Tetris que también metió un buen rollazo ahí en ese en ese vídeo Tetris al principio de la vida de la de Game Boy y Pokémon a la mitad hicieron que sobre todo Pokémon que se revitalizara la consola que empezarán a salir juegos y juegos cuando ya empezaba no es que empezara a flaquear pero aquí en Europa ya la Game Boy ya no era lo que lo que iba a ser estaban todavía no había empezado la color estaban en no es era un momento así un poco raro y yo creo que fue para mí en mi opinión creo que fue gracias a Pokémon y a la versión a la versión más pequeña de 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 la consola esta que tenía la pantalla que no que no que no reflejaba la luz y que reducía un poco el tamaño de la de la consola creo que fueron una de las claves que hizo que la consola durara tanto tiempo bueno por supuesto después vino Game Boy Color que pues le metió otra otra dimensión le metían bastantes colores casi casi podíamos hablar de una consola nueva pero bueno ya sabéis que en este hoy probamos retro tanto Game Boy como Game Boy Color casi casi indistintamente meteré juegos de todo tipo en cualquier cosa en cualquier caso ya os digo para mí me parece un punto de inflexión porque a partir de aquí se revitalizó la consola volvieron a venderse Game Boy a punta pala esto fue un fenómeno sin precedentes en la historia de los videojuegos porque fue el primer producto nacido videojuego que se convirtió a todo pero salió todo al mismo tiempo es decir Mario, Sonic pues han tenido cómics han tenido películas bueno Mario ha tenido una película pero como si no lo hubiera tenido lo dejamos así pero aquí fue todo al mismo tiempo anime juego cartas figuritas todo todo el mundo de merchandising y todo de hecho a día de hoy la serie sigue estando en el aire creo que van por la temporada 19 o 20 y todavía no es campeón porque es campeón de los pokémon en el aso o sea pero bueno es lo mismo es increíble la franquicia que crearon y todo el mundo que desarrollaron a partir de este pokémon un juego tan sencillo pero al mismo tiempo muy complejo es muy sencillo con un tono muy infantil pero no os engañéis para los que oh pokémon es una mierda pokémon es para críos yo pensaba así y yo me llevo un zasca en toda la boca es infantil sí o sea lo que es el juego lo que es la historia sí es infantil pero realmente es un juegazo donde puedes llegar a tener 150 151 personajes y además con programitas como este randomizer podemos hacer que el juego sea todavía más interesante y más divertido de de jugar revitalizar el juego dándole pues vidilla y ya os digo que si se me cruza el cable si me lo pedís lo que sea si empezamos a hacer series de pokémon que no debería de hacerlas yo porque mi amigo máster es una auténtica enciclopedia pokémon y sería mucho más interesante que las hiciera él pero estoy seguro que no las va a hacer porque es un dice que le da vergüenza hablar en él solo venga va pero bueno en cualquier caso que seguro que no va a ver este vídeo no sé igual lo ve igual lo ve el cabrón lo ve además me acuerdo que me tiré una tarde entera en su casa explicándole cómo funcionaba el randomizer hace ya estamos estamos en septiembre pues yo creo que ahora dos años creo que fue en verano de hace dos años que le enseñé cómo funcionaba el randomizer y se volvió un poco loco tuvo una pequeña fiebre con esto pero bueno ya os digo si os han quedado dudas espero que no porque me he tirado de una hora hablando o cualquier cosa que queráis comentar o tal ya sabéis como siempre la guardia de black hole arroba gmail.com o la la caja de comentarios que hay justo debajo del vídeo en cualquier en cualquier caso poco más que comentar que espero que no se os haya hecho muy pesado espero que disfrutéis si no habéis jugado a Pokémon que disfrutéis Pokémon empezando insisto por la primera edición yo casi casi cogería el remake de Game Boy Advance por si los gráficos de Game Boy os tiran un poco para atrás pero la primera la primera generación el primer juego es un muy buen juego de 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 rol no es solamente una buena aventura infantil le vamos a salvar a los animalitos del bosque y tal no 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 es un es un señor juego vale no tiene la mejor historia del mundo pero es muy divertido de jugar y bastante desafiante con algunos puzzles que te pueden poner un poquito al límite y conforme vas avanzando en generación quizás los Pokémon pierden en carisma porque hay algunos que son tienen un diseño bastante malo a partir de la tercera generación hay algunos que no hay por dónde cogerlos pero al mismo tiempo va ganando en juego en 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 mundo en en complejidad y es un juego que tiene mucha más historia de la que de la que aparece en un primer momento así que no prejuzguéis aunque a estas alturas que ya creo que llevan más de 20 años sí claro ponía 1995 la primera versión de Pokémon que salió en Japón y luego tardó un año o dos en llegar aquí a Europa no prejuzguéis aunque a estas alturas ya es un poco tonto pero no prejuzguéis y no penséis ¡Ah Pokémon! No, no, no Pokémon es un señor juego y para bien o para mal en su día rompió barreras creó creó todo un mundillo y creó el ya no sólo el videojuego franquicia sino creó el videojuego multimedia cine televisión muñecos merchandising pañuelos tazas lo que queráis todo hay zapatillas de casa con 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 Pikachu o con el Pokémon que queráis es un mundo entero y un mercado completo que han creado solamente a partir de un juego que ya va por su séptima generación y supuestamente en la octava por fin saldrá de portátiles y se irá a Nintendo Switch por favor por favor una de dos o que salga un emulador rápido de Switch o que aparezca un port para PC en cualquier caso ya está no me enrollo más nos vemos en el próximo en el próximo vídeo de hoy probamos Retro Game Boy ya sabéis vamos a hacer poquitos pero bien seleccionados los juegos y con algunas novedades ya habéis visto que hemos metido algunas novedades espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el fondo de pantalla ni el automata y espero que no os haya aburrido demasiado todo el tocho de rollo que he metido con este Pokémon Randomizer ya habéis visto la página web donde podéis descargarlo hacerlo funcionar es súper sencillo ya habéis visto que no hay ninguna dificultad y podéis alargar la vida de Pokémon casi hasta el infinito porque podéis hacer todas las perrerías que queráis al juego así que si queréis ya lo sabéis nos vemos en el próximo un saludo ¡Suscríbete al canal!